¡Suscríbete! 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 Y con mi sonrisa de siempre estaré esperando No me importa el tiempo, ni estrellándolo Yo te amo con loca pasión Eres tú mi vida entera, lo mejor que me ha pasado Una historia verdadera, lo que siempre he soñado Vida tú estás allá en mi mente Y con mi sonrisa de siempre estaré esperando Vida tú mi sonrisa de siempre estaré esperando Es mi amor Muchas gracias Increíble talento que tiene esta cantante ecuatoriana Y la verdad, qué letra, qué fuerte Para el que le fue, qué fuerte Pero bueno, vamos a hablar más de ti Porque sé que este año te tiene deparado algo increíble Y sé que de hecho estás nominada para premios unidad Cuéntanos acerca de eso Ah bueno, sí, me han dicho y también averigüe muchas cosas Que también estoy nominada para eso Creo que tres nominaciones tengo en premios unidad de verdad Sí, ¿verdad? Sí Sí, tengo tres nominaciones No sé en cuáles, pero sí estoy Y claro que sí, porque este talento Bueno, yo realmente quedé impactada Primero, un abrazo Gracias Gracias